Compuse también un tema para mi hija Sandra Sofía, hoy una talentosa mujer que está incursionando ya en lo que es pulireportaje de la cumbia peruana, Sandra Mantilla y los creadores de la cumbia peruana. Cuando mi hija tenía tres años de edad, en mis horarios de trabajo, porque eran las 24 horas un día a las 10 de la mañana, me decía papá quiero bailar, le decía hijita pero déjame trabajar porque tengo que componerle unos temas para Enrique Delgado, me está pidiendo, van a grabar esta semana, tengo más que dos días para crear un tema, papá quiero bailar. Que su niña era pretenciosa. Pero hijita déjame trabajar y justo me había comprado una, antes las grabadoras eran enormes eran así, a doble cassette y me había comprado una grandaza y la había puesto encima de un televisor que me había comprado, Telefunke. Y el cable estaba por el piso y mi hija me decía papá pero déjame bailar y tenía tres años y me hacía así, era más bailarina mi hija, baila hijita y empieza a bailar y se tropieza con el cable y se viene la grabadora abajo. Se destrozó todo. Un show completo. Dios mío, ahora que hago. Y lo que quedaba de la grabadora lo agarré y lo enchufé y seguía sonando. Y me decía papá, ¿puedo seguir bailando papá? Y yo hijita, Diosito esta chica, ¿qué hago? No sé cómo me ha salido. Y seguía yo con la guitarra, ¿ahora qué hago? Y la quedé mirando y lo único que me quedó de decirle, te ves bonita, te ves preciosa, eres la reina de mis ensueños. Tan primorosa como una diosa, derrama por doquiera tu hermosura. Quisiera ser el dueño de tus sueños y nunca despertar de mis ensueños. Si un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Chiquilla, bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón. Chiquilla, bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón. Para mi Sandrita, pues. Parampam, parampam. Claro, y ahí lo tiene. A continuación la presentación de Dueña de mi Amor. En este tema, le puse la guitarrita parampam, parampam, paparaparararara, porque seguía bailando Sandra. Y al día siguiente se lo llevo Enrique Elgado, y Enrique me dice, Manuel va, y lo grabamos, y va a quedar así. Es que tiene ritmo.